¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo es Assoco, espero sentir un día bastante, bastante bueno, pero no tan bueno como este vídeo y es que si a ti te falta una moneda azul que ya no está en las ruinas o que ya no está en esta zona que era la autoridad anteriormente, lo que pasó es que la cambiaron de ubicación y en este vídeo te voy a explicar exactamente su nueva ubicación, así que vamos con el intro Bueno, les pongo un poco de contexto antes de todo esto Esta moneda azul que existía antes salió en la semana número 4 Si tú la tomas en la semana número 4, no te preocupes, ya tendrás esa moneda azul La moneda antes se ubicaba en esta zona, pero ahora lo que vamos a hacer es irnos a otra parte Vamos a venir aquí a las ruinas, entrando por esta parte y lo que vamos a hacer es seguir el camino que estoy tomando En caso de que ya hayas tomado esta moneda, no te va a salir En caso de que te haga falta, te va a aparecer Entonces vamos a venir exactamente a este trayecto, vamos a abrir Y esta caja de aquí es la que va a tener la moneda azul de experiencia Nosotros tendríamos que romperla y aquí saldría la moneda azul de experiencia En caso de que ya la tengan, al igual que yo, no les va a aparecer nada Pero en caso de que les haga falta, aquí es donde va a salir Para que vean, es en esta parte de las ruinas Bueno amigos, espero este video les haya ayudado a solucionar su problema De donde está la última moneda azul de experiencia que les haya faltado Ya que la cambiaron de ubicación Entonces, pienso que si les gustó este video pueden dejar su manita arriba Compártelo con sus amigos Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye Chao, bye